Para dar inicio a este evento, les pedimos a las autoridades que sean tan amables de ocupar sus lugares en el presidio. Me permito presentarles a los miembros del presidium y pido un aplauso general al finalizar la presentación. Doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle. Maestra Marielena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería CASEI. Ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis, director de la Facultad de Ingeniería. Maestro Jesús Ricardo Pazuzó, director de Planeación y Evaluación Institucional. Maestro Carlos Alfonso Herrera Anda, secretario académico de la Facultad de Ingeniería. Maestro Octavio Rodríguez Torres, coordinador administrativo. Maestro José Francisco Piñón Rizo, jefe de carrera de Ingeniería Electrónica. Maestro Javier León Cárdenas, jefe de carrera de Ingeniería Mecánica y en Sistemas Energéticos. Maestro Carlos Alberto Mota Ávila, jefe de carrera de Ingeniería Mecatrónica. Ahora sí, bienvenidos todos. También nos acompañan jefes de carrera, coordinadores y maestros de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, me permito saludar y dar la más cordial bienvenida a algunos miembros distinguidos del Consejo Consultivo Empresarial de la Facultad de Ingeniería. Tenemos al ingeniero José Leonardo Ramos Mateos, director de Proyectos de Alta Tecnología de Televisa. Al ingeniero Felipe de Jesús Lara Leiva, director de Tecnología de Investigación Conoce. Al ingeniero Fernando Alonso García, Managing Partner de Alonso García y de León SC. Al doctor Juan Casillas García de León, profesor distinguido del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Un aplauso para ellos. Agradecemos la presencia de nuestros estudiantes de la Escuela Preparatoria de las Unidades Condesa y Santa Teresa. Gracias, jóvenes. A continuación, escucharemos unas palabras del director de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis. Doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de nuestra Casa de Estudios. Maestra María Elena Barrera Bustillos, directora general del CASEI. Muy estimados miembros del presidio. Muy apreciados miembros del Consejo Consultivo Empresarial de la Facultad de Ingeniería. Muy respetables maestros. Queridos alumnos, tanto de la Facultad de Ingeniería, como de las escuelas preparatorias, Condesa y Santa Teresa, muy buenas tardes. Me complace mucho saludar a todos y cada uno de ustedes en este significativo acto, que tiene varios propósitos y motivos de celebración. Como razón primordial, la recepción formal de tres constancias de acreditación por parte del CASEI a nuestra facultad. Por otra, la apreciación de este maravilloso documental producido por la American Society of Civil Engineers, que inspira y motiva las vocaciones a las ingenierías. Y la tercera razón, es la conmemoración del 57º aniversario de nuestra Casa de Estudios y el 55º de nuestra querida Facultad de Ingeniería, precisamente el día de hoy. Pero celebrar significa agradecer, y agradecer implica comprometer y perseverar. ¿Qué satisfacción produce sabernos una facultad de calidad, que hoy recibe incluso por tercera ocasión ininterrumpida, constancias de acreditación por parte del CASEI, para sus programas de ingeniería mecánica, electrónica y mecatrónica? Y que para este último proceso, hemos cumplido y satisfecho estándares internacionales definidos por el marco de referencia del CASEI 2018. Sin duda alguna, estamos hablando de un proceso de mejora continua, que alineado al gran proyecto, la Salle por la Mejora Continua, nos define y nos exhibe como tal, pero no todo es un proceso de mejora, sino un resultado de trabajar bajo una nueva cultura enfocada y comprometida por la calidad educativa, por la pertinencia y eficacia del perfil de egreso de nuestros estudiantes. Muchas gracias al CASEI, representado dignamente por la maestra María Elena Barrera Bustillo, su directora general, primero por su presencia esta tarde con nosotros, pero más por sus orientaciones, su disponibilidad, su dedicación a todas y cada una de las escuelas y facultades de ingeniería de nuestro país, para hacer que la formación de los ingenieros sea cada día más sólida, más comprometida con los intereses y las necesidades de nuestro país, incluso del mundo y con un rostro más humano. Queremos ante usted, señor rector, y ante la directora general del CASEI, manifestarles que la comunidad de la Facultad de Ingeniería ratifica su compromiso por la calidad. Seguimos empeñados en trabajar por nuestros estudiantes en programas académicos con muy alta distinción y dignificación. Tomamos clara nota de las observaciones y recomendaciones que el propio proceso de acreditación nos ha hecho en materia de vinculación, atención a las observaciones emitidas por los grupos de interés, y en este rubro, aprovecho la oportunidad para agradecer las atinadas y puntuales observaciones que nos han hecho y que nos siguen haciendo los miembros del Consejo Consultivo Empresarial de la Facultad. Sabemos que el cariño por su facultad y el empeño por verla mejor cada día, los anima a seguirnos aconsejando. Gracias también por su presencia esta tarde. A nuestros docentes, los exhorto a trabajar en pro de la innovación con especial atención en detectar las necesidades sociales apremiantes para que desde la tecnología responsable y ética, nuestros estudiantes aporten soluciones prácticas que agreguen valor a las condiciones de vida y de prosperidad de nuestro querido México. De igual forma, animo a todos nuestros estudiantes y a nuestros invitados del área físico-matemáticas de las escuelas preparatorias para imaginar el futuro con mente y espíritu más sensitivo, con metas realizables que permitan a este mundo y a su sociedad ser mejores. Reiteramos nuestro compromiso visionario por abonar a la ingeniería global como lo define y requiere el CASEI, al ser un organismo inmerso en la visión y en el reconocimiento internacional. Trabajemos entonces juntos por la calidad y la mejora continua. Muchas gracias. Indivisa Manet. Muchas gracias, ingeniero Barrera. Le solicito a la maestra María Elena Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, haga uso de la palabra para entregar al señor rector los documentos que acreditan a estas carreras. Buenas tardes a todos. Compañeros de presidio, señor rector, invitados especiales del Consejo Consultivo, consultivo empresarial, maestros, alumnos. Después de ver el video, digo, qué bueno que soy ingeniero, porque yo soy ingeniero también, soy ingeniero químico. La ingeniería es una profesión de riesgo social. Es decir, como ustedes vieron en el video, si un ingeniero se equivoca, pasa lo que vieron, se caen los edificios, se caen los puentes, pasa el socavón, envenenamos a las personas. Y eso, como población, nos pone en grandes retos para el desarrollo de un país. La población crece, los recursos naturales, hay mucho recurso natural en México y a lo mejor no aprovechado. Y tenemos grandes, grandes retos, los jóvenes, que tenemos que atender en este futuro. Pero este futuro también tiene un gran reto que se llama Industria 4.0. A lo mejor nunca han oído la palabra Industria 4.0, pero se llama Cuarta Revolución Industrial. Es decir, ya vimos tres revoluciones industriales, pero la cuarta es mucho más rápida. La cuarta tiene asociado a la tecnología y tiene mucho que va tan rápido que en el transcurso del proceso de formación de un ingeniero hay cambios. Así como nosotros vemos los cambios cuando de un año a otro tenemos que cambiar el celular porque hay novedades. O tenemos, hay nuevas tecnologías que surgen, así como pensamos, cómo surgió Netflix si antes teníamos que ir a, pues, alquilar un video y ahora lo vemos desde nuestra casa. Y así es el avance tecnológico. Pero, ¿qué significa entregar una acreditación? Primero, significa que el programa educativo de ingeniería cumple con estándares mundiales de lo que es un ingeniero. Eso es lo que significa. Significa que el ingeniero que está egresando de un programa acreditado cumple con un perfil semejante, lo que se llama sustancialmente equivalente a lo de otros países. que el ingeniero mexicano se compara con el perfil del ingeniero coreano, con el perfil del ingeniero australiano, con el perfil del ingeniero de Estados Unidos, por mencionar algunos. Eso significa recibir una acreditación. Significa que el programa educativo del que ustedes egresan es un programa que tiene estándares internacionales. Y no solo por el documento del plan de estudios, sino también porque la infraestructura con la que ustedes estudiaron y el profesorado que les dio a ustedes clase tiene una formación de primer nivel. Eso significa. Y el día de hoy entregamos tres reconocimientos y le voy a poner números a los datos, a este reconocimiento. México tiene 5.400 programas de ingeniería. 5.400 programas de ingeniería. De esos 5.400, el 23% están acreditados. Es decir, se pueden decir que cumplen con estas condiciones de calidad, que cumplen que los egresados salen con perfiles que pudiéramos decir sustancialmente equivalentes a de otros países. Y la buena noticia es que ese 23% equivale al 53% de la matrícula. Y ustedes dirán, 23.53. Como que no me casa. Me debería casar la cuarta parte. Pero al decir 53% de la matrícula, quiero decir que las instituciones grandes, las que tienen mayor matrícula de este país, se preocupan por la calidad y la excelencia académica. Es decir, las grandes instituciones públicas y privadas de este país han trabajado por la calidad en la formación de ingenieros. Por eso tenemos ingenieros, no egresados de instituciones educativas mexicanas en todo el mundo, haciendo lo que vieron ahí. Tenemos ingenieros en la NASA, tenemos ingenieros en CEMEX, en Asia, tenemos ingenieros en todo el mundo, porque tienen una formación sólida. Y eso es lo que significa para los jóvenes la acreditación. Yo quisiera felicitar en principio a los profesores. Los profesores que con el esfuerzo día a día, con lo que enseñan en las aulas, fuera de ellas, están formando ingenieros exitosos. Muchas felicidades a todos los maestros de estos programas. También quisiera felicitar a los estudiantes, a los que están inscritos en estos programas, por tener excelentes decisiones, que al sugerir y ver un programa en el que se van a inscribir, escojan un programa que esté acreditado, porque eso les abre las puertas a su mayor empleabilidad. Pero nada es posible con una planta académica y alumnos inteligentes en tomar su decisión si no hay buenas autoridades que liderean, que encaminan estos procesos hacia la mejora continua. Yo quisiera felicitar a la universidad por haber tomado esas mejores decisiones, por darle mejores oportunidades a miles de jóvenes hacia un camino que te permite tener esas competencias para ahora atender la industria 4.0, atender la cuarta transformación de México, aprender los grandes retos de la globalización. Eso hace un buen ingeniero, pero también atender las necesidades de la población, de la pobreza, de las nuevas necesidades de infraestructura, de avance tecnológico, todo lo que requiere este país para tener un gran desarrollo y competitividad a nivel mundial. Yo quisiera leer un documento de los tres que voy a entregar hoy. Y dice, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería acredita al programa de licenciatura en Ingeniería Electrónica, si voy a decir Mecánica y Mecatrónica, de la Universidad La Salle, Ciudad de México, Facultad de Ingeniería de 2018, octubre de 2018, octubre de 2023, por cumplir con los estándares internacionales de calidad educativa. Muchas felicidades a la Universidad de La Salle, Facultad de Ingeniería, ya los tres programas que hoy reciben este reconocimiento. Me voy a permitir entregar los tres reconocimientos al señor rector. Gracias. El programa de licenciatura en Ingeniería Electrónica del 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre del 2023, por cumplir con estándares internacionales. Al programa de Ingeniería Mecánica y en sistemas energéticos con el mismo periodo por cumplir estándares internacionales. y por último a la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica por cumplir con estándares internacionales. Muchas felicidades a todos. Muchas felicidades a los estudiantes, al cuerpo docente de estas licenciaturas en Ingeniería Electrónica, en Ingeniería Mecánica y en sistemas energéticos y en Ingeniería Mecatrónica. Muchas felicidades. A continuación les solicito al señor rector, el doctor Enrique González Álvarez, que tenga bien dirigirnos un mensaje. Buenas tardes, maestra Magdalena Barrera Bustillos, directora general del CASEY, distinguidos miembros del presidium, apreciados miembros del consejo consultivo, docentes, queridos alumnos. Para la Universidad La Salle, la calidad académica es un compromiso. Un compromiso en el que hemos transitado desde hace varios años y que hoy por tercera ocasión se nos entregue esta acreditación es muy significativo porque cada acreditación los estándares son más altos, más difíciles de cumplir. y eso significa y eso significa que nosotros seguimos esforzándonos por estar a la vanguardia educativa, que ustedes jóvenes egresarán con los conocimientos, las competencias, las habilidades que requiere un ingeniero a nivel internacional, que están capacitados para ejercer su profesión en México o en cualquier parte del mundo porque sus maestros también están suficientemente capacitados para enseñarles las mejores condiciones para que ustedes puedan desarrollarse profesionalmente. en la Salle el ciento por ciento de los alumnos estudian en programas acreditados y esas acreditaciones las hacen pues a consejos externos a la universidad, esto es, no somos nosotros los que decimos que el nivel tiene, que el nivel de estudios tiene las competencias adecuadas, es personal externo que viene a verificar que verdaderamente nuestros estudiantes están siendo educados, formados de manera adecuada. Jóvenes, esto es un compromiso que tenemos con ustedes. La calidad académica con sentido humanista que ha caracterizado a la Salle desde hace precisamente 57 años sigue siendo hoy vigente, nuestro compromiso sigue dando respuesta a la sociedad. Un 15 de febrero de 1962 la Universidad de la Salle abría sus puertas y ese mismo día en el 64 la entonces escuela de ingeniería iniciaba actividades. Hoy es un gusto para la universidad que en el 57 aniversario de su nacimiento se reciban estos reconocimientos porque estamos reafirmando nuestro compromiso con la calidad, el saber que ustedes jóvenes van a ser los ingenieros de hoy y del futuro que van a apoyar a la sociedad para que México sea mejor, para que nuestro país siga creciendo en todos los ámbitos y ustedes serán los profesionales con valor que van a trabajar en transformar nuestro país. Muchas felicidades a la Facultad de Ingeniería, gracias a los docentes por su compromiso, gracias a las autoridades de la Facultad por seguir empeñándose en mantener un alto nivel dentro de los estudiantes de la Facultad. Felicidades a todos, Indivisa Manet. Muchas gracias, señor Rector y felicidades nuevamente a todos. Les pido ponerse de pie para despedir a las autoridades que presidieron esta ceremonia. Gracias.